Chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¿Qué tal, queridos niños? Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Les quiero contar algo. Me llegó esta invitación. Justo es de la boda de unos amigos. Obviamente va a ser una ocasión muy especial, así que me tengo que preparar para poder asistir a esta boda. Y justamente de eso mismo se trata la historia de hoy. Prestemos atención a la historia contada por Jesús. Jesús y sus discípulos estaban sentados en el Monte de los Olivos, Cerca de allí había una casa bien iluminada para una fiesta de casamiento. Las fiestas en aquel entonces se hacían por las noches. El novio salía de la casa de los padres para encontrarse con la novia y la llevaba al nuevo hogar. En el nuevo hogar de la novia, diez jóvenes con sus bellos vestidos esperaban la llegada del novio con sus invitados. Ellas eran las damas de la novia. Cada una tenía una lámpara encendida y un frasco de aceite. Pero el novio demoró en llegar y las jóvenes se cansaron de esperar y se durmieron. Pero a medianoche se despertaron asustadas. El novio estaba llegando y todos necesitaban prender sus lámparas para tener luz. En ese momento se apagaron las lámparas porque se acabó el aceite porque habían esperado mucho tiempo. Sin embargo, cinco de las jóvenes tenían un frasco de aceite de reserva quienes llenaron sus lámparas y se unieron rápidamente a los invitados. Las otras cinco no tenían aceite en reserva y pidieron a sus amigas para que le prestaran. Pero el aceite no alcanzaba para todas. Entonces las cinco jóvenes salieron rápidamente a comprar el aceite. Pero cuando volvieron, no encontraron a nadie. Ellas se dirigieron a la casa de los novios y tocaron fuertemente la puerta. Pero escucharon una voz diciendo que todos los invitados ya estaban adentro. Eso significaba que ellas estaban fuera de la fiesta y tenían que regresar a sus casas. Jesús contó esta experiencia por un motivo muy especial. Antes de su regreso a esta tierra para buscar a sus hijos, habrán dos grupos marcados e importantes. Para esto, antes debemos saber que la lámpara representa la palabra de Dios y el aceite el Espíritu Santo. Un grupo estará formado por aquellos que escuchan las enseñanzas de Jesús y se preparan para encontrarlo. El otro grupo, si bien es cierto, tienen su lámpara. Esto quiere decir que conocen la palabra de Dios, pero no tienen el aceite, pues no buscan al Espíritu Santo para obedecer. En esta historia, niños, las jóvenes recibieron la invitación, es decir, la palabra de Dios. Pero cuando el novio llegó, solo cinco pudieron participar del gran desfile y la fiesta. Porque tenían reserva de aceite, somos invitados. Conocemos la palabra de Dios, pero solamente irán quienes hayan buscado el Espíritu Santo para obedecer las reglas divinas. Queridos niños, ¿llegan a comprender el mensaje? Esto quiere decir que sin el Espíritu Santo, de nada vale el conocimiento de su palabra que está escrito en la Biblia. Es como si conociéramos las bellas historias, pero no nos sirven de nada, porque el Espíritu Santo nos da poder para entender la palabra de Dios. Interiorizarlo y ser conscientes que Dios es nuestro único Hacedor y Redentor. Recuerden siempre, queridos niños, cumplir con las reglas divinas hacen que nuestros corazones se preparen para encontrarnos con Jesús muy pronto. Es momento de leer el versículo de hoy sábado. Se encuentra en 2 Timoteo 3.15. Vamos a leerlo juntos. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Es momento ahora de la oración. Juntemos las manitos y cerremos los ojitos. Querido Dios, gracias te damos porque nos das todas las herramientas para poder encontrarnos contigo y aceptarte de corazón. Ayúdanos a que día a día podamos preparar nuestros corazones para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos niños, esta ha sido la historia del día de hoy. Recordemos siempre, las historias contadas por Jesús llevan siempre a la reflexión. Los esperamos el próximo sábado para un nuevo encuentro en la adoración infantil. Cuídense. Chao, chao. ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado!